Bueno, yo nací hace 58 años en Puerto de Arafa, o sea, un puerto de la ciudad de Nuevita, aquí al norte de Camagüey. Soy camagüeyano, de nacimiento. Nací en Camagüey en el año 40. Bueno, soy de Camagüey, nacido aquí en la misma ciudad de Camagüey. En Camagüey y fundamentalmente en la Plaza del Carmen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cantidad de mar que hay entre Camagüey y Europa, me lo siento cada día de mi vida en mi espalda. A lo mejor me hubiese podido quedar en Ucrania y hacer otra parte de mi obra allá. Eso fue lo que me quitó Camagüey, no estar en otra parte. Eso es lo que me ha quitado el tiempo. Que quisiera que tuviera más, porque no me alcanza. Vivo en la ciudad que quiero, vivo en el país que me gusta. Y de vez en cuando, como las ballenas, salgo a coger aire al extranjero. Yo soñé con darle la vuelta al mundo. Poder visitar París, España, Italia, ir, no sé, a los lugares más maravillosos que uno siempre ha tenido en la mente. Eso no lo pude lograr. A lo mejor pasado mañana empiezo a viajar. Y de vez en cuando, como las ballenas, salgo a coger aire al extranjero.